Muchas gracias, muy buena tarde a todas y a todos, con el permiso de la mesa, saludo a la Asamblea. Ecatepec es el municipio más grande poblacionalmente de nuestra entidad federativa, tiene 4 mil 100 trabajadores sindicalizados que el día de hoy están protestando en el municipio de Ecatepec, han paralizado el sistema de Zapasi, la administración municipal, el sistema DIF, hay protestas en avenidas principales, el sistema de pozos, el rebombeo, la recolección de basuras de mercados, tianguis, escuelas públicas, 4 mil 100 trabajadores. Hoy, exigiendo el cumplimiento, exigiendo el cumplimiento al contrato colectivo. A 62 días de cambio de gobierno, apremia que haya una mesa de diálogo, que se explore soluciones y que ojalá exista la disposición de quienes hoy están al frente del gobierno de la administración pública municipal, para garantizar las obligaciones que han convenido con los trabajadores, con los representantes, los delegados, las autoridades que están al frente de esta suscripción de este convenio. El municipio más grande del país, con tanta carencia, no puede tener un día más en la caótica situación que hoy está este municipio. Ojalá que haya eco para instalar una mesa de solución y que restablezca el orden en nuestro municipio. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Octavio Martínez.